Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de la primera cabra montés a nivel 5 estrellas que ha batido la reserva de Nez Perce. Si bien le había dado un disparo fallido anteriormente, cuando era solamente un animal de 2 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. En frente tenemos un grupo de cabras. Vamos a mirar. Ahí tenemos un 5 estrellas. Tenemos un 5 estrellas, una estrella. Vamos a centrar nuestro animal 5 estrellas. Ahí lo vemos, está tranquilamente ahí. Cogemos nuestro 30-06. Vamos a ver, apuntamos y disparamos. El animal ha caído, veamos cómo ha caído. Le hemos atravesado el doble pulmón o le hemos dado en el corazón. Y vamos a recoger nuestra cabra. Las otras ya salen todas corriendo. Así que vamos a recoger nuestra cabra 5 estrellas. Que es la primera cabra 5 estrellas que abato en esta reserva. Es uno de los pocos animales que me quedaban para conseguir 5 estrellas. Solamente me queda ahora mismo el tejón y el zorro. El resto de animales tengo 5 estrellas de todo. Y vamos a ver la puntuación que tiene. Vaya, tenía un disparo anterior entre los pulmones y las vértebras. No recuerdo haberlo hecho. Yo creo que disparé esta zona macabra de 2 estrellas. Pero hace ya una semana y pico. Vamos a ver, este disparo sí. Ha sido un doble pulmón, muerte rápida. Y vamos a ver la puntuación que nos da. Ahora mía, tenemos una genética de 90,93. 616 monedas y la venderíamos. Que no la vamos a vender, la vamos a disecar. Y tenemos 463 de puntuación. Vamos a ver los disparos. Aquí, a ver si puedo hacer la captura. Aquí hemos hecho la captura. Y ahora os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido batido en el largo este grande. Y voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima. Chau.